de Papá Miguel. Vamos, Bob. Ven conmigo. Vamos a jugar a que estamos viajando por toda la selva. ¿Qué quieres decir, Al? ¿No estamos bien aquí? El estanque, las moscas. Juguemos a que nos quedamos. Pero solo quiero conocer el mundo, Bob. ¿El mundo? ¿Qué crees que hay allá afuera? No hay nada más hermoso que nuestro estanque. Nunca has estado en ninguna otra parte. Eso sería muy malo. Todo estaría tranquilo. Hola, mis amigos. ¿Qué van a hacer hoy? Hola, Maurice. Muy bien hecho, Patricia. Tienes talento. Y mira este. Lo he guardado para el final porque es especial. ¿Te gusta Gilbert? No se parece en nada a mí. ¿Y para qué sirve? Oh, vamos, Gilbert. Es arte. No lo quiero en mi rama. Y podría tener gérmenes. Andando, el deber llama otra vez. La pandilla de la selva. ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Buena misión! ¡Buena misión! En el camino, es increíble que alguien simplemente lo dejara en el suelo. No he intentado averiguar de dónde viene o quién lo dejó ahí. No le he preguntado a ningún animal si alguno ha perdido un huevo recientemente. No he identificado qué clase de huevo es. Solo lo tomé porque no me gusta dejar huevos en el camino. Alguien podría lastimarse, pero no tengo tiempo para encargarme de él. Y ustedes sí pueden. Chicos, adiós. Hasta luego. Muy bien, entonces. ¿Qué parecemos? ¿Objetos perdidos? ¿De quién crees que sea? Seguro se cayó de un nido. ¿Hay alguien en casa? ¡Hola, mini gallina! Eso definitivamente no es una mini gallina. Es un bebé colibrí. Y probablemente se cayó durante la migración desde su aldea de invierno hasta los prados florecientes. Bebé colibrí muy bonito. ¿Papá? 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 ¿Yo? ¿Miguel? ¿Papá? Esa ave piensa que Miguel es su papá. Suele pasar. Algunas aves creen que la primera cosa que ven cuando salen de sus huevos es su padre. ¡Oh, tierno! Tenemos que darle a este pajarito un nombre, ¿no? Cierto. ¿Cómo llamar a mini gallina? ¿Jordy? ¿Tommy? ¿Freddy? ¡Freddy, Freddy, 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 Freddy! Pequeño Freddy, cuenta con nosotros. Te llevaremos a casa. ¿Miguel no quedarse a mini gallina? No, Miguel. Tenemos que llevarlo a su casa. Sus padres deben estar preocupados, pero puedes cuidar al pequeño Freddy durante el camino. ¡Oh, es tan tierno! ¿No te parece, Gilbert? Sí, pero sus padres debieron cuidar mejor a su pequeño. ¿Mini gallina quiere banana? Pero, Miguel, no le des bananas. Ella prefiere el néctar de las flores. Sí, mini gallina come buena banana. Cuidado no comer muy rápido, mi Freddy. ¡Oh, mira eso, Gilbert! Miguel es muy amable con el pequeño Freddy. ¡Oh, qué dulce! Sí, pero por él debo correr. ¡Cuidado, Freddy! Freddy muy pequeño para cazar gran mosca por su cuenta. ¡Cuidado, Freddy! ¡Cuida tu pico! No deberías consentir a Freddy. No es saludable. Encontrará muchas ramas durante su vida. Los niños deben aprender cómo resolver las cosas. No es así, Junior. Vamos a mostrarle a Freddy cómo se hace. ¡Banzai! ¡Mini gallina, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Mini gallina! ¡Dopi, dopi, dopi! ¡Dopi, dopi, dopi! ¡Bravo! ¡Mini gallina, genial! ¡Papi, mira! ¡Freddy, vuela lejos! Freddy, tener cuidado. No ir muy lejos. ¿Recordar? ¡Bananas! 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 ¿No es increíble lo rápido que crecen? ¡Parece un relámpago! Un día tu hijo es un mini tigre y luego te das cuenta de que se convirtió en un tigre mediano. ¡Sí! ¡Freddy ya es una gran mini gallina! ¡Papi, papi, papi! ¡Freddy! ¡Gran gallina robar a Freddy! Vamos, Miguel, no te preocupes. No dejaremos que ese buitre se vaya con él. Encontraremos a tu pequeño Freddy. Tienes mi palabra de tigre. ¡Bien deprisa! ¡Vamos, síganme! ¡Gucci, Gucci! ¡Gucci, Gucci, Gucci! ¡Gucci, Gucci, Gucci! ¡Gucci, Gucci! ¡Gucci, Gucci! ¿Quién va a comer su pequeño gusano encantador? ¡El pequeño Juan! ¡El nuevo amigo de mi hijo! ¡Sí! ¡Freddy no gustar gusanos! ¡Gusanos! ¡Miguel a serpama, gran gallina! Espera, Miguel. Intentaremos hablar con él. Hay que darle un buen ejemplo a los niños. Buen día, señor buitre. Lamento molestarlo. Parece que tiene una pequeña ave que no le pertenece. Tienes razón. Me molestas. Ese pequeño colibrí no es suyo. Lo estamos llevando de vuelta a casa. ¡Papi! ¡Soy yo! ¡Papi! Estoy totalmente en desacuerdo. Él será el amigo perfecto para mi hijo que está aburrido aquí solo. Y vamos a llamarlo Juan. ¡Freddy, ven con papi! ¡Juan, no te muevas! ¡Papá! ¡Mi Freddy! ¡Papá! ¡Juan! ¡Freddy! ¡Papá! No, Juan, este no es tu papá. Yo soy tu padre. ¡No! Eso es mentira. Ya verás. Estarás mucho mejor aquí. Yo preparo las mejores tostadas de gusanos en toda la selva. Mira, todos tus tíos están aquí. Eso es un problema. Necesitamos un plan. Creo que tengo una solución. Patricia, necesitaremos de tus talentos. Hola, señor Buitry. ¿Alguna vez le han dicho que su hijo no se comporta? ¿Cómo te atreves? ¡Malo, malo, malo! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Oh, papá! ¡Freddy, ven con papá Miguel! ¡Puedo volar como papá Miguel! ¡No! ¡Juan! ¡Regresa! ¡Papá Miguel! ¿Amigo? ¡Amigo! ¡Empicada! ¡A los árboles de allá! ¡Muy bien, señor Maurice! ¡Papá Miguel! ¡A los árboles de allá! ¡A los árboles de allá! ¡A los árboles de allá! ¡Amigos, nunca lograremos que estos buitres se alejen mucho! ¡Es muy peligroso, Miguel! ¡Lo siento! ¡Patricia, depende de ti! ¡No! ¡Freddy! Lo siento, Freddy. ¡Juan! Mi hijo estará muy feliz de tener a su compañero de vuelta. ¡Rápido! ¡Vamos antes de que descubran su error! ¡Amigo! 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 ¡Papá Miguel muy feliz de salvar a Freddy! ¡Amigo! ¿Quién dijo que mis figurillas eran inútiles? ¿Yo? ¿Am? Para nada. Si nos damos prisa, llegaremos a la aldea de los colibris antes del anochecer. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Buenos días! 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 ¡Ahí está! ¡Nuestro bebé! ¡Lo encontraron! Esta es familia feliz de Freddy ¡Mamá! ¡Papá! Miguel, cuidar bien a mini gallina Nuestro huevo desapareció mientras migrábamos Desde entonces hemos ido a buscarlo muchas veces ¡Gracias! Muchas gracias por salvar a nuestro bebé Hermanas y hermanos de mini gallina muy bonitos Freddy y Miguel, mejores amigos Sí, Miguel siempre estará ahí si mini gallina lo necesita ¡Gracias, pandilla de la selva! ¿Y por qué siempre debemos hacer lo que tú quieras, eh? Oh, vamos, no quiero viajar alrededor de la selva Solo quiero estar solo A veces creo que eres tan aburrido ¿Cuál es el punto de ir si vas a regresar al mismo lugar? ¿Por qué mejor no te quedas aquí? ¿Ah? Pero... ¿Qué? ¿No puedo jugar tan bien? Era hora del baño y ahora es una buena hora para la siesta Así que no hagan ruido En el fondo del abismo Vamos, Gilbert, tu turno Muy bien, muy bien, muy bien Este juego necesita autocontrol, concentración y conocimiento básico de la física No lo hará, está temblando Y eligió el más difícil ¡Gilbert! ¿Adivina quién es? ¡Matricia! Oh, lo siento, Gilbert ¡Migal! ¡Oh, lo siento, Gilbert! ¡Abrázame! ¿Qué fue eso? ¿El fin del mundo? Se sintió como mi barriga cuando como chile No se preocupen, chicos Fue un terremoto Pero ya terminó ¿Un terremoto? Yo estaba asustada por ti A Miguel le gusta el terremoto Tiembla, tiembla Terminamos de jugar con palitos por hoy Vamos a ver si nuestra guarida está bien ¡Pero era mi turno! ¡Eso no es justo! Y ya puedes soltarme, Patricia ¡El terremoto terminó! Todo está bien Tenemos suerte Espero que no haya mucho daño en la selva Bueno, es hora de averiguarlo La pandilla de la selva ¡Al rescate! ¡Buena misión! Hola, mi amigo ¿Qué lo trae por aquí? Hola Soy el profesor Ernest El temblor de tierra que ocurrió esta mañana Abrió una gran grieta justo en medio de nuestra aldea Debemos cerrarla De lo contrario, nuestras casas caerán en ella Yo incluso traté de coserla Pero no funcionó Lo siento Repita eso Dijo usted que trató de... Volverla a coser No funcionó Nuestra aldea se hunde ¿Coserla? ¿Trató de coser su aldea? Ah, ah Sé lo que está diciendo Hizo falta algo de meditación Y en efecto así fue Pero verá Yo soy un inventor Como siempre digo Nosotros los kiwis Puede que no tengamos brazos Pero tenemos ideas Déjenme mostrarles algunos de mis inventos Esta es una escalera para los que le temen a las alturas Esta brújula los apunta en la dirección a la que van Voy en esta dirección Ahora voy en esta dirección Doctor gallina muy listo Doctor gallina gran genio Veo que algunos son conocedores de la ciencia Y finalmente mi orgullo y alegría La bocina sonora Te advierte de obstáculos adelante La advertencia no llega un poco tarde Le impide chocar por segunda vez Está bien ¿Vamos a su aldea? Sí, por supuesto Es por aquí O por aquí Sí Vayamos a coser Esa aldea Donterías Mira eso, hijo La profundidad de la tierra es impresionante, ¿no? El terremoto causó un gran desprendimiento Debemos encontrar una forma de estabilizar la placa tectónica sobre la que se asienta la aldea Si mi costura hubiera resistido ¿Cómo lo haremos, Gilbert? No tengo idea Debemos averiguar qué pasó bajo tierra cuando ocurrió el terremoto Entonces no tenemos alternativa Vamos a tener que descender al abismo y verlo por nosotros mismos Esto debería sostener de bien, Miguel No hay de qué preocuparse, hijo Bajar con cuerdas es un juego de niños Todos estamos atados unos a otros, así que no puedes caer No bajaremos ahí así Ni siquiera estamos seguros de si la cuerda es lo bastante larga Primero necesitamos saber qué tan profundo es antes de aventurarnos No hay problema Mediré la profundidad con mi método científico Lanzamos al abismo una cuerda atada a una roca Una vez que toque fondo recuperamos la cuerda y medimos el largo usado A Miguel le agrada al Dr. Pollo Miguel quiere ayudar al Dr. Pollo Ah, la cuerda que el uso... No me digan que... No, Gilbert, haz algo, no puedo sostenerlo por mucho tiempo Señor Maurice, Miguel del Dr. Pollo no estropearon ¿A dónde fueron todos? Vaya, están todos bien Puede que ese absurdo invento tal vez tenga uso después de todo Esta oscuridad me pone nerviosa Le tengo miedo a la oscuridad Mi escalera ahora tampoco va a funcionar, me temo Creo que aún podemos usarla ¿Tú crees? Está rota También necesitaré algunas de sus plumas y no le importa ¿Mis plumas? Pues Aquí estamos, amigos míos Arrojaré un poco de luz sobre el tema Ya puedes soltarme, Patricia Tenemos luz Cuando Miguel hace pan o cosa ilumina Esto es salitre La sal de piedra Un polvo con propiedades químicas excepcionales Este lugar es verdaderamente fascinante Ten cuidado, Maurice El salitre es muy inflamable Y yo encontré unas rocas que huelen como huevos podridos Eso debe ser azufre, Ernest Se encuentra a menudo en áreas volcánicas Esos hongos fosforescentes son magníficos Los recogeré para darnos más luz No estaba asustada Disculpen, no puedo evitarlo Me encantan las bromas pesadas Soy Patrick, pero todos mis amigos me llaman Pat Pero ya no tengo amigos Llámenme como quieran Hola, Pat Como sea Yo soy Maurice Y esta es la pandilla de... Bromeaba Te atrapé Debiste verte la cara Dígame, ¿qué los trae aquí? La aldea de Ernest está encima de nosotros Desde el terremoto, la aldea se ha estado deslizando hacia el abismo El terremoto hizo mucho daño aquí abajo Una enorme pila de escombros casi me cae encima Y desde entonces, el techo no para de caerse Les mostraré Después de ti, Maurice Esta es otra de tus bromas, Pat Está bien, confieso Puse unas algas resbaladizas sobre el suelo Ya llegamos Aquí fue donde se derrumbó Tendrán mejor vista con más luz encendida Permítanme Allá está el problema Ese bloque se desplazó durante el terremoto Y ahora ejerce presión sobre el pilar central de la cueva Si el pilar se rompe, el techo caerá justo sobre nuestras cabezas ¿Cómo se supone que lo moveremos? Ya que no podemos moverlo, lo destruiremos Escuchen Les diré lo que haremos Parece que aquí dentro las cosas se van a poner calientes Me cubriré si no les importa Gracias por tu ayuda Espero verlos de nuevo Me divertí mucho Broma Te atrapé de nuevo Cuídate, Pat Adiós, pandillas de la selva Buena suerte Patricia, fuego Se está cerrando Eso es un problema, ¿no? Pronto, tenemos que salir de aquí La grieta está a punto de cerrarse No hay tiempo para trepar, Ernest Deme sus plumas ¿Otra vez? Pero casi no me queda ninguna No hay tiempo para discutir, profesor Miguel, sus plumas Rápido Lo siento, doctor Pollo ¡Pronto! No puedo sostenerlo por mucho más tiempo Sujétense, se va a poner movido Miguel, fuego ¿Puedes soltarme, Patricia? Ya llegamos Vaya, mis amigos ¡Qué aventura! ¡Qué bueno que tenía mis inventos! No sé cómo agradecerles por salvar mi aldea Solo hacemos nuestro trabajo, Ernest Sí, y te llamaremos cuando queramos coser algo ¡Por la pandilla de la selva! ¡Hijip! ¡Hurra! Has perdido, Bob Ahora es el turno de Miguel Hijo ¡Junior! ¿Alguno ha visto a Junior? ¿Buscaste en el bambú? Muy gracioso Una misión imposible ¿Estás seguro de que van a estar bien comiendo lo mismo dos veces seguidas? ¡Claro! Como pudiste ver anoche, les encantó mi lasaña suprema al viejo estilo Hasta pidieron otro plato ¡Buen día! Hoy los chefs han preparado su... ¿Qué les pasó? Creo que fue lo que comimos anoche No nos cayó nada bien Miguel sentir pan en su estómago Miguel tener dolor Esperen, no puede ser mi lasaña suprema Solo hay cosas sanas aquí Moscas rancias con dos o tres meses de vida Orugas, babosas con moho y larvas Nos llamamos al viejo estilo Oh, Maurice, diles que se callen Creo que me voy a desmayar Debemos ir Somos la pandilla de la selva No puedo creer lo que voy a decir Pero creo que no podré ir a esta misión No te preocupes Bob y yo iremos a ver quién es Está bien ¡Abrir! Lo siento, pero la pandilla de la selva está... Justo aquí frente a ti Así que ustedes dos son la pandilla de la selva Ah, qué extraño Pensé que serían más... Menos... Lo sé, somos muy impresionantes Tenemos mucho de eso ¿Qué te trae por aquí? Bueno, soy Ferdinand Y el otro día unos tontos mandriles robaron mi estatua de la buena suerte Desde entonces he tenido mala suerte y es horrible Pero no te preocupes Vamos a encontrar tu estatua, ¿cierto, Bob? Realmente necesita nuestra ayuda, Bob Por hoy somos la pandilla de la selva, ¿entiendes? ¿Puede Bob hacer pam a tontos grandes mandriles? Por supuesto, Bob Puedes hacerles pam cuantas veces quieras Bueno, Ferdinand Solo tenemos que ir a buscar algo Así que espéranos aquí Luego nos iremos Bien ¿Quién necesita ayuda de la pandilla de la selva? Ah, nadie De hecho, solo era un hipopótamo que quería una dirección Y le dijimos a dónde ir Y le mostramos el camino Así que dejaremos que descansen un poco E iremos a caminar ¡Kia! ¡Kia! ¡Banzai! ¡Kia! ¡Banzai! ¡Kia! ¿Ves, hijo? Un gran guerrero tigre Digno de su nombre Debe estar siempre alerta Escucha, Ferdinand Ya con esas son doce veces Que te lastimas desde que salimos Como dije, esa es la prueba De que la mala suerte me persigue Desde que no tengo mi estatua ¿Mani? ¡Mani! ¡Mani! ¡Amo el mani! Pues lo ves Finalmente tienes suerte Los maníes son raros en esta área Atorado Atorada Bueno, eso sí que fue una caminata Ten cuidado con los maníes No haré respiración de boca a boca otra vez No se preocupen Tan pronto como recupere mi estatua Todo estará bien Oh, miren ¡Ahí está! Bueno, parece complicado Hay un guardia y no es pequeño Muy bien Pensemos Pensemos Un nido de Weapon Arborum Creo que tengo la solución ¡Kibber! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Es decir ¡Alto! ¡Tu inteligencia solo es comparable Con tu belleza! ¡Mmm! ¡Bah! ¡Bob! ¡Ya es suficiente! ¡Abre tus ojos, Ferdinand! ¡Verás a la pandilla de la selva en acción! ¡Bien hecho, Al! ¡Ahora por la estatua! Eso sí que fue muy fácil, Bob ¡Eso sí que fue muy fácil, Bob! ¡Evíenme la estatua! ¡Les envío una cuerda! ¡Mmm! ¡Gracias, perdedores! Nunca he tenido mala suerte, pero soy un buen actor He estado tratando de robar esta estatua por años ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Es idea mía, Al? ¿O nos han engañado? ¿Dónde está la estatua de nuestro dios Batú Batú? No fuimos nosotros Nos tendieron una trampa Fue Ferdinand el Suricato ¡Él nos mintió! ¡Déjenos y rápidamente recuperaremos su estatua! ¡Lo prometemos! ¡Somos la pandilla de la selva! ¿La pandilla de la selva? ¿Los veía? Más o menos... ¿Y cómo pueden probar que no van a correr y escapar de nosotros? ¡Yo iré con ellos! ¡Créanme! ¡Me regresaré con la estatua! ¡Esto es imposible! ¡Hemos buscado en todos lados! ¿A dónde fue? ¡Estoy cansado de este plan! ¡Ay! ¡Maníes! Solo síganlos por ese camino y estoy seguro de que nos llevarán directo a Ferdinand ¡Ratón gruñón muy listo! ¡Al pronto podrá hacer Pam a Gato Flaco Malo! ¡Pam! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es la pieza más hermosa de mi colección! ¡Vi cómo la abrió! Bueno, mi amigo, no te preocupes, esto será fácil Ah, lo de ser fácil creo que fue algo apresurado Podría tener solución Solo hay que calcular la frecuencia de movimiento de las arañas Se están moviendo en línea Siempre habrá un momento donde el camino esté libre ¿1274? ¿1273? ¿All, estás listo? ¿1275 ahora? ¡Pansar! ¡No, no! ¡Auch! ¿All, qué te está pasando? ¿Así que esta es la pandilla de la selva? Ah, si no solo Gilbert estuviera aquí Él sabría qué hacer ¡Gilbert! ¿Quién es este Gilbert? Un antiguo miembro de la pandilla de la selva Que está retirado ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Haz algo! Miguel sentirse muy mal Miguel nunca comer nada otra vez en su vida No, Miguel Verás que te sentirás mejor pronto De hecho, no estoy muy seguro de eso Hola, chicos Vine a verlos por unos consejos Fui a caminar con Al cuando De repente vimos al amigo de un amigo Que ha sido atacado por una araña anaranjada Desde entonces, él no ha parado de inflarse ¿Sabrían qué hacer para ayudarlo? ¿Por casualidad? El amigo de tu amigo Ha sido víctima de la mandrake Belagorum con franjas anaranjadas No es peligrosa, pero sí molesta Solo hay un antídoto ¡Jugo de mango! Gracias, amigos Tan pronto como hayamos terminado Regresaremos ¿Lo ves? Te dije que regresaría Bueno, ¿dónde está Al? Gracias, Bob Dame un abrazo ¡Alto! Estás pegajoso Eso no es todo Les recuerdo que tienen una estatua que recuperar De acuerdo, mi amigo Nos encargaremos Bueno, Bob Hay una solución Crearemos una distracción Para enviar a las arañas a una esquina Bueno, sigo pensando cómo Genial, funcionó Espero que el agua no esté fría No puedo creerlo ¡Pirañas! Justo lo que necesitamos Si tan solo Morisa estuviera aquí Él sabría qué hacer Ah, está bien Lo tengo Hola de nuevo Necesito otro consejo ¿Qué pasa contigo? No podemos simplemente sufrir en paz De hecho, el amigo de nuestro amigo dejó caer algo al otro lado de un río infestado de pirañas Entonces, el amigo de tu amigo no tiene ninguna opción Si no se puede ir por el agua, la solución es ir por el aire ¿Por el aire? ¿Pero cómo morís? ¿Cómo quieres hacer eso? Yo sé cómo Prepárate Esto tal vez duele un poco A la derecha, Al Gira un poco Bueno, buen movimiento Pues, esto no es lo que estaba esperando de nuestra misión Bien, Al La tengo ¿Qué? ¿Mi estatua? ¡Me están robando la estatua! ¡Gracias! ¡Nos vemos luego! ¡Mi estatua! Realmente tiene mala suerte sin su estatua Puedo decirles ahora Nunca pensé que pudieran hacerlo Bueno, mi amigo, no nos llaman la pandilla de la selva por nada Ah, es muy bueno sentirse mejor, ¿cierto, Junior? Miguel un poco hambriento Miguel quiere comer bananas Es bueno que tengas hambre, Miguel Los chefs han creado una nueva receta especial para tu delicado estómago Hemos reemplazado las orugas y larvas con... ¡Cucarachas! Bananas ahumadas ¡Hola, pequeñas bananas! ¿Quieren jugar con Miguel? ¡Mirienda, meriendita! Oye, no toques mi comida, gorila Yo las vi primero que tú Miguel dio bananas primero Lorito malo, gran mentiroso ¿Y por qué no tomas el racimo de bananas detrás de ti? Es mucho más grande Lorito gran mentiroso y ladrón En menos de una hora habré recobrado esas bananas Lorito malo tiene cerebro de chorlito Lorito malo tiene cerebro de chorlito ¡Bien hecho, hijo! Parece que el deber llama, amigos La pandilla de la selva ¡Al rescate! Buena misión ¡Abre! No hay nadie aquí ¡Lo siento mucho, pandilla de la selva! ¡Falsa alarma! ¡Me equivoqué! De todas formas, ¡adiós! Alguien que se equivoca Pero no muestra su cara Parece sospechoso ¿Qué están tramando? Vamos, amigos Vamos a ver si alguien necesita nuestra ayuda A mí me parece Que la voz vino de los arbustos en esa dirección Gilbert ¿Podemos ir a buscar juntos? Salones atrastados Esta es una buena idea, Maurice Vayamos a ver quién necesita nuestra ayuda Miguel ¿Podría cerrar la puerta? Sí, señor Gilbert Miguel, estoy cansado de que siempre estés comiendo bananas Deja que esas bananas ya comiste suficientes Está bien, señor Maurice Miguel, ¿dónde están tus bananas? Siento molestarte, Miguel Pero te necesitamos para el entrenamiento de boxeo con Junior ¿Siento molestarte? Estoy durmiendo aquí ¿Y yo no merezco una disculpa? Está bien, Gilbert Iremos más allá Para que su Alteza pueda descansar ¿Tienes, Miguel? No hay problema Deja ahí tus bananas, Miguel Te dije que estoy cansado de que comas todo el tiempo Suelta esas bananas y date prisa, ¿sí? Silencio al fin Gilbert Pensé que ya estábamos solos Tal vez podríamos... No sé ¿Podríamos aprovechar la paz y el silencio? Concuerdo contigo Que duermas bien ¡Patricia! Soy yo Gilbert No No, Voltez Soy muy tímido Quiero pedirte que vayas y esperes en el arbusto florido al otro lado del estanque Y te acompañaré en un minuto, amor mío Mi sueño he hecho realidad No pareces tú Hoy estás fuera de forma, Miguel ¿Qué es lo que te pasa? Miguel lo siente, pero Miguel muy hambriento, señor Moody's Bueno, ¿y por qué no te comes tus bananas? Oh, Gilbert Esperemos que esta cita sea la primera de muchas más por venir No, eso no funcionará Lo ahuyentará Vaya Este es el minuto más largo de mi vida ¿Ves esas tres piedras, Junior? Recupéralas tan pronto como puedas Buena suerte, hijo ¡Basta! ¿Ves, Bob? Este es el mejor lugar para ver el entrenamiento de Junior La última vez que te hice caso, nos perdimos los logros del pequeño Pero la última vez tú elegiste la ubicación No empieces conmigo, Al Quizás solo deberíamos irnos y ya Tardaste dos años Pero al fin dijiste algo correcto Miguel Bruto con sobrepeso Deja esa banana y ve a salvar a Junior Ha estado demasiado tiempo bajo el agua Oh, Al ¿Por qué le hablas así a Miguel? Tú eres el bruto ¿Yo? ¿El bruto? Cuida tu boca, Bob Date prisa, grandísimo bruto Deja esas bananas y ve a salvar a Junior Amigo sapo, no es agradable Miguel no ser bruto Pero de todas formas, Miguel salvar pequeño o tigre Oye, Miguel ¿Qué estás haciendo? Interrumpirás el entrenamiento de Junior Cómete tus bananas Pero amigo sapito dijo a Miguel que salvar a pequeño o tigre Yo no dije nada Espero que te rías bastante a costa mía, Gilbert No está bien tratar así a las personas ¡Qué vergüenza! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasó con ella? Cuando todos corren hacia acá a apagar el supuesto fuego Me escabulliré hacia allá y tendré mi recibo de bananas Oh, soy un genio ¡Fuego! ¡Fuego! Amigos, el deber llama La pandilla de la selva Maurice, esa es la misma voz de antes La falsa alarma Aquí está pasando algo sospechoso Puede que tengas razón, Gilbert Pero tenemos que apagar el fuego antes de que destruya la selva Sí, sí, por supuesto Pero no es tan complicado Miguel, apúrate y trae 20 pedazos de bambú para hacer una manguera Entendido Y deja tus bananas aquí El peso te hará más lento Adiós, bananas Pronto esas bananas serán mías Maurice, vigila el fuego Mientras yo voy a armar una bomba de agua Que enviará agua desde el estanque hacia la manguera Patricia, ven conmigo ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Bien, no pareces muy apresurado, Gilbert Tomándote tu tiempo y retrasando a todos como siempre Entonces apaga tú mismo el fuego, Maurice ¡Renuncio! Patricia, no sé qué le pasa a Gilbert Pero él debe venir a ayudarnos ¿Puedes hablar con él? ¿Tú quieres que hable con Gilbert? Ni aún si el mundo se estuviera cayendo Le diría adiós a esa criatura Supongo que tendré que hacerlo todo yo solo Eso es, camino libre ¿Qué pasa, Junior? Solo pídeselo a Gilbert ¡Adiós! ¿Ahora qué? Así que quieres saber qué está pasando Tendrás que preguntárselo a tu padre ¿Es todo? Bien, apagaré esto en un santiamen ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué dijiste, Junior? ¿Que soy cabezón, patiflaco y ojizaltón? Bien Cuando Maurice sepa que su hijo habla de esa forma, cuando él no está, vas a estar en problemas. ¡Bananas de Miguel no están! ¡Bananas de Miguel no están! ¡Dense prisa, amigos! Si no hacemos nada, el fuego se propagará. ¡Bananas de Miguel no están! ¡Bananas de Miguel no están! Maurice, lo siento, pero no creo que Gilbert deba estar en la bandilla de la selva. ¡Es el ocho! ¡Pero Patricia, ¿qué pasa contigo? ¡Ya basta! En cuanto a ti, Maurice, tienes que cuidar el lenguaje de tu hijo. Amigos, luego resolveremos los problemas personales. Ahora tenemos que encargarnos de que este fuego no se extienda. Está bien, Maurice, pero tiene que ser sin Gilbert. ¡Por supuesto! ¡Tenemos que irse al menos así estaré tranquilo! ¡Esta madre está aquí! ¡Señor Maurice, eso no se acabará! ¡Bananas de Miguel! ¡Bananas de Miguel! ¡Fuego malo! ¡No quemar bananas de Miguel! ¡Jer48! ¡Deja esas bananas! ¡Arbusto florido! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Este debe ser el buscapleitos que nos hizo pelear! ¡Les dije que había algo sospechoso en todo esto! ¡Oh, Miguel! ¡Berdito siempre tan lista! ¡Mmm! Las bananas ahumadas huelen como muy bien ¡Mira a esta pobre cacatúa! Al menos podrías darle la mitad de tus bananas Loro malo no merece bananas Pero Miguel se las da de todas formas porque Miguel es bueno ¿Ves, amigo sapito? Loro malo ni siquiera dar gracias Y tú dijiste a Miguel que le diera la mitad de las bananas Miguel, yo nunca dije eso Loro malo es un tramposo Un tramposo con bananas